Bueno, señores, pasamos con las tecnológicas ahora en la mañana. Dani, también tienes que soportarme. Buen día, Dani. Gracias, querida Merianza. Cara tan bella. No sabía este dato de que una persona promedio invierte cerca de 750 días de su vida en lavar la ropa, de los cuales 375 solo son para doblarla. Oigan eso, lo que se invierte una persona. Pero yo pensé que no iba a llegar este momento de presentar un dispositivo que doble la ropa. Señores, bien, bien. La tecnología es una cosa increíble. Se llama FloodingMate, una máquina que promete ahorrarnos varias horas al año, doblando la ropa, importantísimo eso, porque los creadores de este dispositivo ofrecen la posibilidad de, lo que estamos viendo en pantalla, colgar 20 prendas recién salidas de la secadora, para que un par de brazos robóticos doblen cada una de las prendas. Impresionante. ¿Y cómo distingue piezas entre una pieza y otra? Es una buena pregunta. La dobla igual todita. Pero es como la otra forma de, habíamos presentado hace un tiempo, una secadora que planchaba también al vapor, colgadas. Es un concepto. El tipo no ha descubierto cómo resolver el tema. Está esperando recaudar. Recaudar. No, no, pero realmente ellos pretenden que este dispositivo salga a la luz a mitad del año que viene. Entonces, ya sí ha sido probado, ya están ofertándola como innovación. Ahora falta la parte de la aceptación. ¿Dobla sábamos? No creo que doble sábamos. Eso no se puede tener aquí, se va la luz y se te va el ropa. Pero está muy bien el concepto. ¿Y cómo te sacas la blusa, Diego? Está muy bien el concepto porque es de acuerdo a cómo tú la cuelgues. Está muy bien. Según lo que estoy viendo, es que te doblan la... Pero hay que prohibir la importación de eso. Ok, los pantalones se cuelgan de una manera y ella detecta. Exactamente. No hay que prohibir la importación de eso. ¿Y qué es lo que le hacen también? Eso quita mano de obra. Vapor, porque la plancha el tiene. Eso desplaza mano de obra. Ah, plancha también. Sí. Pero es una cosa. ¿La plancha doblada? La dobla después de planchada. Ok. Las blusas y los pantalones. Ahí está. Este dispositivo, como saben, que sale totalmente nuevo al mercado, sale por 850 dólares. A medida que se irá comprando, bueno, pues, irá bajando el precio. Pero yo pensé que no iba a ver esto nunca. Pero llega a mitad del año que viene. Floddy May, dobladora de ropas. Automática. Gracias.